Con un tierno acto en el Salón de la Lonja Pesquera, los niños del primero básico de la Escuela Villa Las Lunas ofrecieron un homenaje a los pescadores de San Antonio. Representando con bailes y poesías la vida en el mar, los pequeños emocionaron a los esforzados trabajadores. Es muy emotivo y muy significativo, yo creo que todos los pescadores que estamos aquí, estamos orgullosos y nos sentimos eternamente agradecidos a los niños que se hayan acordado de nosotros y de nuestro sector. Yo creo que como te digo, a pesar de ser un homenaje muy pequeño, yo creo que el significado es lo que deja y yo creo que a más de algunos se le ha caído una lágrima. En la actividad escolar también se entregó reconocimientos a dos antiguos trabajadores del mar. Para nosotros es reconfortante que sea reconocido el pescador antiguo, en este caso uno de nuestros socios, en este caso fueron dos, Juan Estai y Augusto Estai, en estos momentos no se encuentran porque están en faena de pesca en estos momentos, no pudieron estar en este momento tan lindo, porque es muy lindo que alguien, un colegio, un niño, recuerde a los pescadores, sean homenajados los pescadores en este bicentenario. La profesora a cargo del acto señaló que la principal motivación para la celebración de los niños fue resaltar la figura del pescador y su importancia para la identidad de nuestra ciudad. Por ser el bicentenario encontramos que el mejor homenaje podía ser dedicado, único y exclusivamente a nuestros pescadores, que son nuestro mayor representante en nuestra ciudad. Por eso los niños prepararon con harto cariño, con harto amor, este homenaje a ellos, nuestros pescadores del puerto de San Antonio. De esta manera los niños de esta escuela sacaron la cara por la comunidad, rindiendo este tierno homenaje en fiestas patrias a los trabajadores de la pesca artesanal de San Antonio.